Ayer fuimos convocados para, mediante el arma general, se nos avisó por un incendio en una casa de familia. ¿Esto fue en la calle Chacabuco, 1699? Exactamente, aquí en Chacabuco, al 1600, fuimos con una dotación de incendio, una de rescate y una sanitaria. Y cuando llegamos vimos que se estaba desarrollando un pequeño incendio en un lavadero, donde había tomado fuego un termotanque, parte de un lavarropa y había una garrafa que estaba ahí cerca. Así que bueno, de inmediato se pudo acceder enseguida al lugar porque estaban los propietarios que estaban afuera, no habían sufrido ningún tipo de lesión. Pero bueno, se pudo ingresar rápidamente y sofocar el incendio en la zona donde se estaba produciendo. ¿Muchas pérdidas? No, bueno, simplemente lo que es el termotanque, lavarropa, por los daños que sufrieron, quedaron inutilizados y bueno, se pudo salvar de que no se prenda fuego la garrafa. Hubiera sido algo realmente serio. Sí, sí, pero gracias a Dios se actuó rápido, se llamó rápido al cuartel, estamos cerca, así que enseguida se pudo solucionar el problema.